¡Suscríbete al canal! 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 mojarrilla como que estén puro en medio de todo el pedo aquí no ahí está el amigo Marcos con un buen pargón ahí lo tiene en la piedra mira nomás que chulada ahí está ahí está el camarón un buen pargón va a ser toro ahí está prendido el compa Neger es toro sí saca a los güeros se los quiere llevar para los ¿qué? no jajaja se abre aquí está se abre se abre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ponde lo vas a rimar? ¿Ponde lo vas a rimar? ¿Ponde lo vas a rimar? ¡Oterrage! ¡Oterrage! ¡Dale! ¡Dale! ¡Por acá, por acá! ¡Oterrage! ¿Para aquel lado? ¡Oterrage! ¡Oterrage! ¡No mames! ¡Oterrage! ¡Oterrage! un coconaco pero ahí está atorado ahí la piedra ahí jorge no le entró ya córrele para acá wey muéstralo 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 mejor que buen coconaco Lala del agua Loco sale Ahorita plebes El primer pargo Plebes pues hablamos Busca de los pulpos y creo que ya encontramos uno Mira, andamos sacando hostiones Yo, mi hijo papá es Miren los montones hostiones, perros Hablamos sobre, nos salió un pulpo Mira plebes, aquí clavadito Vamos a sacarlo No grabé la batalla plebes Pero vamos a sacar Un buen robalo, mira Vamos a mostrar eso a los plebes Un robalo de 2 kilos Un robalo de 2 kilos Si, 2 kilos, ya ve Mira que acabo saco puros de 200 gramos Puras crías saco yo Puras crías de 200 gramos Hey, no te fijaste que detrás de él venía una Compañeros, aquí viene el compañero José Luis Sánchez Desde Acaponeta Desde Acaponeta, Nayarit Un seguidor más A quien sigue patrón A Marco Fici Ahí está, otro seguidor más Viene sobre los pargos Los pargos y las paletas en los robalos Eso es chingado Vamos a ver que Ojalá, ojalá le prenda por ahí uno patrón Ya sacó una paletita aquí Señor José Luis Sí Y vamos a darle unos tips Para que prenda otras paletas Claro que sí ¿Qué tal plebes? Miren, aquí El compañero Francisco González Rosales Ah, un Francisco Rosales Un seguidor Un seguidor de Marco Fici Ahí está Acaba de 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 Acaponeta compañeros, acá vienen a pescar o acaponeta Agarró el puro labio, miren Nomás el puro labio se lastimó Espérselo, vamos a mostrarlo aquí Me va a soltar Ahí está plebes, un hermoso gallito, mira nomás que bonito Vamos a proceder a la liberación por parte del compañero Francisco Rosales, como no, desde Acaponeta Vamos a liberarlo Vámonos Vámonos, se fue Vámonos 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 Vámonos